¿Qué es el Michoacán? La forma de vivir en nuestro pueblo, en comparación a los últimos más de 12 años, era un pueblo con mucho temor, un pueblo lleno de fantasmas, un pueblo solitario los fines de semana cuando anteriormente, hace más de 12 años, el fin de semana era fiesta en nuestro pueblo, fiesta familiar general, había quermés en los jardines, había tertulia, había folclor, había vida en este pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos venido aquí en Tepalcatepec como primero los Zetas, luego la familia y luego los templarios. Los únicos vehículos que podían circular eran los de ellos, los criminales. Antes del movimiento ya no teníamos la libertad o más bien la confianza de salir a la calle, de ir a nuestros trabajos. En las noches, en cuanto oscurecía, ya las calles solas, el pueblo solo, la gente en sus casas, los padres ya no dejaban salir a sus hijos. A la calle, estaba lleno de caballeros templarios, las calles armados como cuando un policía federal, cobraban cota de todo. Del arroz estábamos pagando 200 pesos por tonelada, el año pasado me quitaron más de 20 mil pesos de eso. Las maquinitas que hay para los niños, cobraban 150, por cada maquinita 150 pesos al mes. La tortilla debe valer, ¿cuánto valía? 12, la subieron a 16 pesos. La carne, la subieron de valer como 80 pesos, ya valía 95 pesos y el aumento era para ellos. Ellos tenían el control total de todo, total. Las empacadoras de limón las dejaban abrir nada más dos o tres días a la semana, que para mantener un buen precio. A los que entregábamos poquito de limón no nos querían recibir. A la gente que le recibían mil o dos mil cajas, puros amigos de ellos, de los líderes de los templarios. O el limón era de los ranchos de los templarios, también. Era de los ranchos de ellos. Entonces, para que no hubiera mucha producción, nos hacían lado a nosotros. Así, nada más entregaban el limón de ellos, y a buen precio. Entonces, fue donde se estaban metiendo feo con los ciudadanos. Estaban dañando desde el más pobre hasta el más rico. Me incorporé porque ya no aguantábamos la gente esa, en atropellos, en robos, en desfalcos que nos tenían. ¿Cuál gente esa? Esos templarios, por eso me incorporé. Robos de ganado, robos de casas, de todo, de familias y secuestros. No podíamos salir a la camino, ir de las 10, 11 de la noche a nuestra casa, porque las camionetas a lo que daban nos pasaban, y si te descuidabas te atropellaban y era un desmadre. Pura gente de esa. Ya nos quitaron, ya nos habían quitado hasta los caminos y casas. Le llegaban, ahora le ocupaban esta casa y iba para afuera, sáquense, y que bien te fuera, si no te mataban. Con nosotros, pues ya sabemos que, por lo que hemos visto durante 12 años, si están matando a nuestras familias poco a poco, amarradas de pies y manos, nosotros sabemos que nos vamos a morir. Afortunadamente, escogimos, seleccionamos la forma en la que queríamos morir. Pero más de 250 familias de mi pueblo, las desaparecieron completamente, sin tener ninguna opción. Y todos murieron ejecutados, amarrados de pies y manos y descuartizados. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir, y esta fue luchar. Todos los que vivimos en Tepacatepec, La Juana, Buenavista, Aguilía, Cualcomana, Quila, Chinicuila, toda la gente que en este momento están ejecutando en Los Reyes, en Apatzingán, toda la gente decidió, pues si nos van a matar amarrados, mejor que nos maten defendiéndonos, y es lo que estamos haciendo. Y hemos durado más de lo que pensábamos durar, porque ya cumplimos más de ocho meses. Había amenazas todos los días por radio, que iban a venir con 500 vehículos llenos de gente armada, que iban a matar hasta las gallinas de Tepacatepec, ni siquiera han matado ni una gallina, menos a nosotros. Por ejemplo, de violaciones a niñas, a mujeres casadas, la mujer que les gustaba se la llevaban, ibas pasando por la calle y te maltrataban, se sentían ya dueños de las calles, andaban midiendo las calles para cobrarnos por porcentaje de un impuesto extra, que por qué iban a hacer un Tepacatepec mágico. Mágico, ¿no? Mágico. Querían hacerlo. Y pues no nos pareció, y yo por eso ando aquí. Aquí nadie podía arrimarse a platicar de dos, tres personas o dos, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Era difícil y era muy duro. Yo no perdí a ninguno de mis hijos, pero esos muchachos y hombres que mataban, pues eran compañeros de nosotros, de trabajo, gente honesta, gente honrada, que su único delito era ser pobres. Ver cómo levantaban compañeros, cómo nos mataban, cómo tiraban las cabezas aquí y las tiraban allá. Fue algo muy... Vivimos una época de salvajismo, pero gracias a Dios que ya se acabó. Pertenezco al grupo de los descendientes, de los fundadores del pueblo, que nos reunimos una vez a la semana. Teníamos dos años planeando lo que queríamos hacer, pero nunca tuvimos el valor. Nunca lo tuvimos. Entonces esta es una situación que ya tiene muchos años. Mi abuelo fue uno de los que hicieron movimientos grandes en su tiempo también. En una de las cenas, hace dos años, dice uno de los compañeros, que si este pueblo, el puro pueblo, tiene más de 25 mil habitantes y los criminales nomás son 90, ¿por qué no nos armábamos en los corrientes? Y le dije, mira, no ocupamos 25 mil. Le dije, yo a ti te he visto matar un chivo, pegarle en la pura cabeza, corriendo a 400 metros de distancia. Y le pegas en la pura cabeza y lo tumbas. No, que no es lo mismo pegarle a un cristiano. Le dije, no, es más fácil. El cristiano está más grande y camina más lento. No, yo no le entro. Lento es pues, yo no más digo. Y así durante dos años en cada reunión de los martes platicábamos. Hasta un día que le dije, ¿saben qué muchachos? Un compañero dijo, vamos a hacer lo que hacen los árabes. Vamos a disfrutar nuestra reunión, nuestra cena. Y pase lo que pase, ya no comentar nada. Y en ese tiempo estaban los bombazos por allá. Y nomás veíamos que en los restaurantes pasaban las bombas, se agachaban y luego seguían tomando su café. Vamos a hacer lo mismo. O sea, de plano íbamos a aceptar esa situación. Pero nunca estábamos en paz. Una noche les digo, oye, llegaron a la casa de mi comadre, se llevan a la muchachita de 15 años y le dicen a la otra que tiene 11 años, me la bañas y me la cambias mientras me traigo a esta. Y yo me puse a comentarles y luego que empiezan, no, a mí ya me la hicieron en mi casa, a mí en mi casa, a mí en mi casa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno de ellos mandó a su hija y a su esposa a Estados Unidos. Bien bonita la esposa y la hija también. Y esto ya estaban metiendo en todas las casas. Y ocho días después fue el movimiento. Primero se formaron los grupos de autodefensa, que somos los que peleamos contra los templarios. Después se formó un consejo ciudadano en cada pueblo. Aquí lo tenemos, en cada pueblo. Para que el consejo formara parte de los problemas que hay aquí en el pueblo, el día que fuera necesario, llamar al pueblo a reunión y plantear todos los problemas que haya y tratar de darle solución. Se llamó a reunión a todo el pueblo. Y ahí los mismos ciudadanos dijeron a qué, lo queremos de esto, de esto. Y el mismo pueblo, los mismos ciudadanos escogieron a los elementos que formaron el consejo. Algo que nunca se había visto antes, un pueblo 100% unido. En este movimiento social no caben las ideologías políticas ni las religiosas, porque tenemos gente de diferente credo. Algunos me han comentado pues que ellos no son de las creencias religiosas que yo tengo, pero que están en el movimiento por lo que significa el movimiento. Hay gente de todos los partidos luchando por un mismo objetivo, por una causa común. El sábado 26 de octubre ratifiqué nuevamente la unión del pueblo, porque mientras nosotros nos fuimos con 3.000 hombres a combatir a Patsingán, a abrir la puerta de Patsingán, a nuestro regreso aquí a Tepalcatepega a las 10 de la noche había más de 5.000 gente esperándonos por si se necesitaba algo. Claro, ahí ya entran nuestras mujeres, gente adulta, gente menor también. Pero eso significa que el pueblo sigue unido en esta causa y que están listos a salir a combatir cuantas veces sean necesarias. No nada más los grupos que ya estamos constituidos como autodefensas, sino el pueblo en general está listo a participar en la defensa de su pueblo y de su región. Fuimos el grupo que iniciamos aquí en La Ruana y orgullosamente lo digo que somos el primero que tenemos un grupo de policías, mujeres comunitarias. También lo tenemos. Ellas andan rondando en las tardes, en la noche un ratito y me siento orgulloso de que estén apoyando. Yo por eso conmere en internet que subieron que mi comandante se había lanzado un aula, me dio mucho gusto porque me vine y me presenté, le dije soy mi comandante. Un soldado más como comunitario a luchar por mi pueblo. Y no creo que, no nomás yo, creo que muchos regresaron. Hemos regresado muchos. ¿Conoce otros casos? Sí, hay muchos casos de que muchos regresaron. Ahora, me acabaron con todo lo que había, me saquearon las casas porque era la fuerte de ellos. pero, como decimos con uno de mis hijos, lo bueno es que estamos vivos, que estamos vivos. Y gracias a mi comandante y a los comunitarios, recuperé las casas de cada uno de mis hijos y mi rancho. Y me siento a gusto, me siento contento, me siento orgulloso de ser un soldado comunitario de mi comandante que fue de tu amor a Chávez. A mí no me invitó a nadie, yo me arrimé solo. Yo soy parte de este grupo porque me gustó la forma de actuar y lo que defienden. Yo vengo a defender a Tepalcatepe, Michoacán, porque yo amo a Tepalcatepe. Yo estoy enamorado de él, por eso defiendo. Aquí no percibimos ni un peso. Pues somos una... Mi comandante no tiene dinero para... A nadie se le paga nada. Todos nos vamos a trabajar, pero en cual. En el momento que hay un problema de que hay que salir a pelear, hablan los raios, los raios nos hablamos por teléfono y aquí estamos, en un momento que estamos todos los comunitarios prestos a pelear. Y peleamos por amor propio por nuestros pueblos, nuestras familias, no porque nos paga. Es lo más importante. Tampoco cobran, andan los pobres muchachos que a veces les ven un recibo de luz o no esto, una enfermedad o algo y nosotros a duras penas y como podemos, cuando podemos, nos ayudamos de las huertas de limón. De las huertas de limón ahí les va 100 o 200 pesos o 500, pocas veces mil, este de... vea cómo se puede, de cómo vamos podiendo todos. Todos nosotros tenemos mucho coraje por lo que ya nos hicieron. De hecho, he considerado que todo el valor que tenemos nace de nuestro coraje. Nunca hemos... No hay nadie participando en el movimiento por venganza personal, porque son muchas la gente que nos atacó durante muchos años y sin ninguna misericordia. Puede parecer que nos veamos medio deshumanizados, pero nosotros jamás hemos ido a buscar a quién matar. Eso nos favorece. Simplemente cuidamos nuestras trincheras y repelemos las agresiones. nosotros no descuidamos ninguna defensa. Para cualquier movimiento que hacemos nunca descuidamos. Los que vamos a ayudar a un pueblo que está bajo ataque somos los que nos toca descansar. Es lo que esta gente no considera. Me preguntan a mí muchas veces ¿cuánta gente tienes? Pues yo tengo 3 mil gente armada a las 24 horas de guardia para cuidar nuestra región, nada más aquí. Pero no son los mismos 3 mil que entran hoy, ni son los mismos 3 mil que van a entrar mañana. Entonces, si ahorita yo acabo de llegar de mi guardia, mi guardia me vine a las 5 y media porque entro a las 7 a trabajar aquí. Ninguno de los comunitarios autodefensas ha dejado de trabajar ningún día en sus trabajos, en sus oficios personales. Tenemos pescadores, tenemos tabiqueros, tenemos ganaderos, tenemos ordeñadores, tenemos que ceros. Ninguno ha dejado de atender sus trabajos. Una pregunta que nos insisten, pero ¿quién nos está financiando si llevan más de 8 meses? Pues la respuesta es bien lógica. Si antes podíamos mantenernos nosotros y también mantener a los criminales, pues ahora que no están los criminales con más dinerito nos sobran para seguirnos manteniendo. Antes con muchas limitaciones porque teníamos que pagar hasta por respirar y aún así vivíamos, comíamos. Claro, no había gastos para un bautizo o una quinceañera, no había nada de eso porque hasta para eso teníamos que pedirles permiso y a mí me tocó presenciar físicamente cuando se levantan a una quinceañera porque estaba bonita y saliendo y a esa se la cargan la agarran como un animal y lo avintan a la camioneta y se van. O sea, situaciones que eran comunes durante más de 12 años. Ahorita ya no hay nada de eso. Estamos aquí porque la gente fue a mirarnos a Tepalcatepec, que si les podemos apoyar para sacar a unas personas que los molestaban. La gente de aquí y la gente de Patxingán también está pidiendo que entremos para adentro. Ya no los aguantan. Por donde quiera les matan gente. Todos, todos, Michoacán están queriéndose levantar. Porque ya no los aguantan. Pues yo no sé qué clase de gente son esos. ¿Cuántos puestos de control tienen ustedes? La verdad no les voy a echar mentiras pero sí les voy a decir más o menos para que tengan una idea. Estos desde Aquila, Aguililla, el aguaje, el naranjo de chila, el aguaje, las colonias de San Juan de los Plátanos, el atravesaño. Desde la costa hasta acá está el movimiento. Y creo que va para largo esto. Cuando nos esté pidiendo la gente y nos lo permite a Dios nos vamos a apoyar. sin ningún interés simple y sencillamente queremos liberarnos de esta esclavitud moderna. El Consejo se constituye con un objetivo único. El Consejo de Autodefensa de Michoacán. Un objetivo único. Limpiar Michoacán del crimen organizado y de la delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de sus niveles. En el movimiento tuvimos la primer baja en un punto que nos colinda con Cualcomán cuando todavía Cualcomán pertenece a los Templarios. Ahí tuvimos una baja. Ahí murió el Señor en los combates. Yo le llamo bajas a los que ya murieron. Nada más. Heridos tenemos muchísimo. Yo ahorita tengo cinco hospitalizados del último ataque en San Juan de los Plátanos y dos de la agresión que sufrimos en Apaciná nada más. ¿Hospitalizados aquí? No, tenemos que mandar hospitales de otros estados. Otra baja se tuvo en Aguililla, otra baja se tuvo en Aranjo de Chila, ha habido dos bajas, cuatro bajas el mismo día en un ataque en La Ruana ha habido otras seis bajas muy esporádicas en Buenavista. Nosotros cuantificamos que nuestros muertos no pasan de los combatientes no pasan de los 40. Muertos que no eran combatientes y que el crimen organizado acribilló principalmente sobre todo el día 10 de abril fueron más de 40 donde hubo mujeres, niños, ancianos, incluso un niño de siete meses de edad. Esta gente es una cuestión muy lamentable porque toda esa gente fue hacer una marcia hacia la glorieta de cuatro caminos en Nueva Italia para ver al gobernador para pedirle ayuda porque una de estas gentes trabaja dos o tres días a la semana cortando limón y todavía tenía que pagar porque le permitieran cortar limón a los templarios. cuando regresaban ya a la zona de Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec fueron acribillados en un punto que se llama Enjuanavil los girasoles y como siempre los periódicos locales informaron de 14 muertos pero nosotros hicimos 40 tumbas. 13 un solo día 12 templarios y uno de nosotros y en una sola noche ha habido otros después por aquí que no tengo la cifra pero ha habido otros enfrentamientos ha habido muertos ayer nada menos creo que hubo un muerto o dos algo así y no tengo la cifra exacta también porque ya nos quedan los pueblitos un poquito retirados y casi todos nos la pasamos muy ocupados yo no llevo una lista de los que han muerto ni nada pero aquí está un muchacho que anda con nosotros que le gusta mucho usar su computadora el 28 de abril tuvimos un agarre que creo hasta ahorita que es el más fuerte de todos en los 8 meses que tuvimos aquí en la ruana un enfrentamiento como casi de dos horas dos horas parecía que estábamos en guerra se vivían de todos los calibres de todos como dos horas nosotros perdimos a cuatro muchachos a ese día y y los templarios perdieron a muchos más que nosotros ¿de qué cifra aproximadas estamos hablando? de nosotros cuatro de eso estoy completamente seguro que cuatro de los templas no le puedo dar la cifra exacta porque sinceramente yo no los conté pero si me tocó ver a varios a muchos pero yo nunca los conté y luego el ejército es muy reservado en sus cosas y ellos formaron parte también de la balacera la policía federal igual también pelearon ahora sí que se puede decir peleamos hombro a hombro yo me imagino que se hizo un análisis unos dos años con caballeros templarios o dos años sin caballeros templarios y se miró como entre un paraíso y un desierto entonces por lógica no sé dónde hubiera ganado usted la cifra Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz